La última parte del Evangelio que yo acabo de proclamar, vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados. Ese pedacito es el que yo vengo leyendo hace 32 años, cada vez que voy a darle la unción de los enfermos a alguien, lo cual que significa que lo leo bastante durante la semana, ya no se lo leo, se lo cuento, sale mejor. Y es interesantísimo ver que casi siempre, si el enfermo todavía puede escuchar y hablar, y la familia que esté allí al lado del enfermo, cuando llega a la parte del texto que dice que soy manso y humilde de corazón, la gente lo dice. Yo estoy leyendo el texto, vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados y mi carga y yo los aliviré, tomen mi guyugo sobre sus hombros, aprendan de mí y todo el mundo dice conmigo que soy manso y humilde de corazón. La segunda frase que repiten es la que está al final del texto. Mi yugo es suave y mi carga es tijera. Todo el mundo repite eso cuando yo estoy dando la unción. Y yo me imagino que tiene que ver que en ese momento, esa persona enferma, incluso la familia, tiene la necesidad de ser manso y humilde ante la enfermedad. Y me imagino que la segunda frase, la de mi yugo es suave y mi carga es ligera, es también porque hay un anhelo, hay un deseo grande de alivio. Y al escuchar esta frase, que el yugo de Jesús no pesa y que su carga es ligera, yo creo que la gente de verdad siente alivio al escuchar esas palabras de Jesús. Yo lo único que puedo decirle es que es real. Yo lo experimento como algo que la gente de verdad siente y vive cuando escuchan esas palabras del Evangelio porque no falla, las repiten de memoria, pero lo dicen con un sentido muy profundo. Hay dos palabras que yo quiero compartir con ustedes de este texto que son como la clave, la llave para abrir el texto. Y la primera palabra es yugo. Cuando yo digo la palabra yugo, ¿qué le viene a ustedes a la mente? Ana, ¿qué te viene a la mente? Una pieza de madera, grande, pesada. ¿Y quién lleva el yugo? Los bueyes. El yugo tiene un propósito y es mantener la cabeza baja de la yunta de forma que puedan caminar en línea recta y no se desvíen al marcar el surco. El yugo es una pieza de madera muy, muy, muy pesada, muy difícil de llevar. Pero cuando el judío del primer siglo escuchaba la palabra yugo, no estaba pensando en una yunta de bueyes. Para el judío, el yugo era un símil de la ley. Y cuando tú y yo hablamos de la ley o de los mandamientos, automáticamente pensamos en cuántos, en diez mandamientos. Pero la ley judía, incluso hoy en día, no son diez mandamientos, son más de 655 mandamientos. Y esa colección de leyes, reglamentos y reglas a seguir, el judío lo llamaba un yugo, porque era muy difícil de llevar, era pesado llevar aquella carga, era demandante llevar aquella carga, era obligada a llevar aquella carga de más de 655 reglas y mandamientos que regulan tu vida diariamente. Por lo tanto, le decían el yugo. Y al final del día, la relación con Dios no era una relación disfrutable. Se convertía en una relación tensa, difícil, inculus o calgada de culpa, porque en algún momento del día, alguno de nosotros, todos nosotros, íbamos a romper alguno de los 655 leyes. Por lo tanto, estar cerca de Dios, disfrutar a Dios, era muy difícil, porque estaba tu vida regulada por un peso enorme de cargas y mandamientos. Cuando escuchan a Jesús hablar de otra forma de vivir la relación con Dios, porque dice, mi yugo es liviano, mi carga no pesa, aquella gente, lo que escuchan, es una buena noticia, porque está diciendo, aquel alguien que nos está proponiendo una relación con Dios que nos trae libertad, una relación con Dios que es disfrutable, una relación con Dios que no es tan difícil y hace a Dios mucho más cercano y hace a Dios mucho más amigo. Ya no son reglas, mandamientos, seiscientos y pico, sino que más adelante Jesús va a decir cuál es su yugo liviano y su carga que no pesa y será el amor. Y le dirá entonces al pueblo, cuando el fariseo se acerque y le pregunta de todo este yugo cuál es la ley principal, se acuerda la respuesta de Jesús, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y todo tu ser y te amarás a ti mismo como amas a tu prójimo. El amor nunca es una imposición, el amor siempre es una ofrenda, el amor siempre es un regalo, el amor es un camino y el real amor es una propuesta, pero jamás es una imposición. El yugo de Jesús que atrae tanto y que liberó tanto y que nos sigue librando, tampoco podemos decir que sea un yugo muy fácil de llevar, no porque es complejo, no porque es una colección de leyes, sino que en un momento de ese yugo de amor, Jesús va a inyectar algo muy propio de él. No solamente será el amor a Dios, al prójimo y a sí mismo, Jesús dirá también que el yugo ligero es el amor también al enemigo. Claro, tú y yo escuchamos eso y decimos, ¿y eso es ligero? No, eso es fácil y la buena noticia es esta. Para un judío llevar la ley de seiscientas y pico de leyes la llevaba solo. Para un discípulo de Jesús descubre que lo lleva con él. Y la gracia y la vida y la presencia del compañero que camino que es Cristo Jesús, pues hace fácil, mucho más fácil llevar un yugo de amor y de misericordia. Lo más importante es que Jesús convierte la relación con Dios en una relación de libertad y en una relación para disfrutar, para gozar, no para vivir agobiado. Segunda pregunta, manso y humilde. La palabra humilde, el único que la utiliza es Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan. Solamente aparece en el Evangelio de San Mateo y aparece tres veces el texto que yo leí hoy, las Bienaventuranzas y cuando Mateo hace referencia exactamente cita un pedacito de la primera lectura de esta tarde del profeta Zacarías. Un rey que viene a ti, Jerusalén, justo y victorioso, humilde y montado en un burrito. ¿A qué suena eso? Domingo de Ramos. Es el texto que leemos primera lectura todos los Domingos de Ramos. El rey que entra a Jerusalén, humilde y montado en un burrito. Tres veces Mateo va a utilizar esa palabra. Humilde o humildad, palabra hermosa y palabra muy usada y también palabra muy mal usada. para un judío del primer siglo no solamente oír la palabra yugo lo asustaba sino que lo asustaba también mucho la palabra humilde o la palabra humildad. ¿Por qué? Porque en el primer siglo del mundo judío la humildad era la cualidad que se esperaba de un esclavo, no de una persona libre, ni de una persona fuerte, ni de siquiera de una persona sabia. La sociedad colocaba esa expectativa de la humildad en el esclavo. No era una virtud como la entendemos hoy tú y yo en día. La cualidad era la humildad era la cualidad propia del débil, era la cualidad de la persona sumisa, era la cualidad de la persona que estaba bajo el poder de otra persona. La virtud, la humildad no era una virtud para ser copiada en el primer siglo porque no era propia de los hombres y las mujeres libres. Cuando Jesús dice al judío aprendan de mí que soy manso y humilde, no está diciendo lo que tú y yo tendemos a entender. Lo que Jesús está diciendo es aprendan de mí que me he hecho pobre y me he hecho esclavo y lo he hecho libremente y me he entregado mi libertad para asumir la realidad y para asumir la realidad del pobre y redimirlo y liberarlo haciéndome yo uno de ellos. Pablo años más tarde va a escribir un himno bellísimo a la comunidad filipense, un himno cristológico y va a comenzar diciendo Cristo a pesar de su condición divina no se aferró a su condición divina, a sus derechos, a sus privilegios, a su categoría de Dios, sino al contrario se despojó por completo de su rango divino y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos. Jesús al decir hoy para ti para mí y hay que escucharlo con los oídos del primer siglo aprendan de mí que soy manso y humilde lo que nos está diciendo es aprendan y mírenme a mí yo soy el modelo yo soy el template que ustedes van a seguir sean solidarios con los demás sobre todo con los que más sufren sean solidarios haciéndose servidores y esclavos de los más pequeños al principio del texto del evangelio comienza diciendo que Jesús explotó en un canto de alabanza al Padre Señor del cielo y de la tierra porque había llamado y revelado su evangelio su buena noticia a la gente más sencilla Jesús se hace uno Jesús comulga con los sencillos de este mundo y te dice a ti y a mí aprende de tu maestro como discípulo vive como yo y haz lo que yo hago hazte servidor hazte solidario con los que más sufren en esta tierra con los más sencillos mi gente esta gracia le pedimos hoy al Señor llevar a Jesús en los sentimientos y llevar a Jesús en las ideas y pensamientos llevarlo como un yugo liviano Jesús no pesa y eso es la cosa que yo siempre le digo a los enfermos Jesús no pesa incluso le digo siempre cuando pueden escuchar le digo haz un intercambio entregale a Jesús lo que pesa en ti y recibelo a Él que no pesa es liviano esa gracia se la pedimos hoy llevar la carga ligera pero exigente del amor le pedimos hoy al Señor en esta tarde en esta Eucaristía la gracia de la mansedumbre y de la humildad como escuchamos la cualidad propia del esclavo y de la esclava no de los poderosos pero se lo pedimos no para dejarnos pisotear no para dejarnos abusar pedimos la gracia de la humildad cualidad propia del esclavo y de la esclava para darnos a Jesús y entregarnos a Jesús al darnos a la gente sencilla de este mundo yugo y humildad que dos palabritas que dos palabritas para la Eucaristía de este momento el yugo del amor y la humildad cualidad propia de un esclavo esas son las dos gracias que le pedimos hoy a Cristo en esta Eucaristía el yugo y la humildad en esta Eucaristía en esta Eucaristía y la humildad en esta Eucaristía